Es la tercera ocasión en la que los menores de la Escuela de Fútbol de José Antonio Luque, en este caso del ya equipo de Benjamín A, ofrece ante la imagen de la Virgen del Rocío de Marchena su victoria de la temporada pasada, regalando la medalla ganada en Alibimbe y agradeciendo también su ascenso a Tercera Andaluza. Acompañados de familiares y cuerpo técnico, los jóvenes jugadores fueron recibidos por el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Marchena, Javier Ruiz, y los párrocos José Tomás Montes y Juan Ramón Gallardo, que les felicitaron por sus logros deportivos y les dieron algún que otro consejo en la práctica futbolística y en su desarrollo personal. Los pequeños volvieron a agradecer a la Virgen su ayuda y a encomendarse ante la nueva temporada que acaba de empezar. La Virgen viene a ofrecerle el campeonato de la semana pasada, que se ganó, y a encomendarse a la Virgen del Rocío que le ayudó ese año. Pero el año pasado comenzamos encomendándonos a la Virgen del Rocío y al final la Virgen ha puesto su mano y ha cubierto su manto y venimos a agradecerle a la copa también, que venimos a ofrecérsela, que sí. Entonces nosotros le damos las gracias a la Virgen porque siempre nos acompaña y nos da la fuerza para que seáis buenos futbolistas, pero también nosotros tenemos que pedir a la Virgen siempre que nos ayude a darnos cuenta que en el fútbol también debemos de vivirlo, no como una competición para intentar siempre quedar por encima de los demás, sino también sin olvidar que es un juego donde tenemos que pasárnoslo bien y ser felices jugando, y tener compañerismo entre vosotros y también respeto al rival, siempre. Eso también lo tenemos que tener claro cuando lo veis. Hombre, el año pasado, el primero, el que manda, ¿vale? El año pasado, don Juan Ramón, ¿recordáis? Estuvo con vosotros y le comentamos a la Virgen todo el campeonato y ahora también lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, este, yo te lo he dicho antes. Mira, mira. Es la... La medalla de campeón, ¿no? La medalla de campeón. Anda, de la temporada 2017-18, cuarta división andaluza de Benjamín. Enhorabuena por este campeonato. Alguna ocasión, a uno no le sale bien el juego porque hay días que está uno muy entusiasmado y sale todo estupendamente. Y otros días que, no estando tan entusiasmado, pues no sale tan bien y los otros, pues ganan. Pero lo que hay que aprender siempre es qué fallos podemos cometer para ver los otros por dónde nos han ganado, por aquí. Pues ahora nosotros tenemos que aprender este sistema para que no se nos... para que las pérdidas siempre tienen que ser para superarse uno más todavía. El encuentro terminó con el rezo de una oración ante la Virgen del Rocío y con una foto de recuerdo del momento. Bueno, pues, apuntamos...